¿Qué tal amigos? Hoy estamos diseñando un menú en Adobe InDesign y el tip que les quería compartir el día de hoy es cómo hacer rápidamente un grid o cuadrícula que básicamente es una serie de shapes o figuras que son iguales, un grid, cuadros el tip de hoy es como les digo, cómo hacerlo rápidamente para acomodar tus imágenes y ahorrarte tiempo también les voy a enseñar cómo agregar el título de los platillos casi automáticamente entre otras cositas así que vamos a empezar, dejen mover esto hacia un lado y por ejemplo aquí tengo mis imágenes y necesito generalmente, bueno yo siempre me gusta jalar las cosas de la ventana del explorer o del finder si estás en una mac pero también se puede usar el command de place y aquí navegas al folder que donde están tus imágenes pero a mí eso se me hace muy lento entonces yo pongo la ventanita a un lado y por ejemplo voy a jalar 8 imágenes entonces generalmente lo que se hace es que se pone 1, 2, 3, 4 y así, así, así claro que también puedes usar una tabla para cubrir las imágenes pero no se los recomiendo porque es más tardado y tiene menos flexibilidad para formatear una tabla no es tan flexible o no tiene tantas opciones como cajitas de fotos individuales entonces, a ver, miren, dejen quitar el fondo para que se aprecie mejor si presionas una vez te pone la imagen completa pero vamos a evitar eso, hacer eso ahorita a ver, dejen quitarle el fondo voy a moverlo a un lado para que puedan ver mejor lo que estamos haciendo entonces, miren, voy a jalar otra vez aquí están 8 de mis imágenes no, 8 nada más pero lo bueno de esto es que puedes poner muchas más como si quieres llenar una página de un catálogo también este método te lo va a permitir entonces, voy a traer las fotos hacia el documento y voy a hacer clic en drag y me hace un cuadro para poner la foto pero si le hago clic en drag y presiono la llavecita de arriba la flecha de arriba en el teclado me divide la cajita en 2 cajitas y si le pongo otra vez me la divide en 3 otra más, me la divide en 4 y al soltarle me hace 4 cajitas iguales con cada una de las fotos entonces, no quiero 4 yo quiero 8 entonces, hacemos hacia arriba 1, 2, 3, 4 y hacemos a la izquierda y a la derecha y eso me da columnas pero no puedo hacer más columnas pero solo ocupo 8 y me ponen las 8 imágenes dejen hacerlo otra vez pero dejen acercarme otra vez más cerca a ver si se aprecia mejor cliqueo y jalo y uso las flechitas del teclado para hacer mis cajitas 4 y así ahora el siguiente trick es que si presionan control o command como en la en la mac o en la depende si estás en la mac o estás en la pc es control o command te permite hacer los espacios más grandes por ejemplo, miren ahí estoy abriendo más espacio entre las cajitas y la razón es que quiero dejar espacio para los títulos o los nombres de los platillos si presiono el de las columnas también aumenta el espacio o me lo hace más pequeño entonces aquí los voy a juntar estoy presionando y sosteniendo la llavecita del control y ahora sí ahí los voy a dejar entonces ahora ya que los dejé a mí personalmente no me gusta la que las fotos se vean así chiquitas me gusta que se vean como aquí en la orilla estas deben acercarme más entonces la forma que haces esto es seleccionas las cajitas ya puestas en el documento y nos vamos a ir a la opción aquí en las properties aquí en las properties al lado dejen cambiarme de pantalla del otro lado y vamos a seleccionar la opción se llama aquí frame frame nos vamos a las opciones y aquí en el crop amount le vamos a subir y eso hace que las fotos crezcan y miren ahí en la parte de arriba van creciendo ustedes les pueden dar cuanto más crezcan yo hasta que llene la de esta la cajita de la cajita de la foto entonces para mí eso está bien de quitarle el zoom y es así como las hacen grandes aunque ahora que las veo tal vez no debimos dejarlas pegadas entonces lo que puedes hacer es nada más seleccionar estas y ponerlas a un lado con las llavecitas las mueves de un lado a otro entonces ya tenemos ahí una línea entonces ya que están así ahora le vamos a poner los títulos algo que les que deben hacer primero y que siempre les aconsejo de cualquier modo es nombrar los archivos lo que son por ejemplo en este caso tengo birria burritos es comida mexicana caldo etcétera etcétera entonces lo que vamos a hacer es en InDesign InDesign tiene el poder de jalar la información del archivo y ponerlo ahí en una cajita de texto entonces lo que hacemos es seleccionamos otra vez las cajitas y nos venimos aquí al command que se llama object y nos bajamos aquí hasta abajo y se llama captions se llama captions lo que vamos a hacer entonces le presionamos una vez y las opciones son captions setup y tenemos que hacer primero el setup entonces lo hacemos de este modo mire tenemos a texto antes del nombre tenemos mera data y lo único que ocupamos es el nombre pero miren pueden poner muchas más cosas es como es como 20 diferentes tipos de información pero lo que queremos en este caso es nada más el nombre y acá nos da la oportunidad de poner texto si queremos poner texto al final de ese nombre pero no ocupamos nada aquí es abajo de la imagen donde queremos que aparezca el nombre abajo de la imagen y la distancia de la caja que aquí es un octavo de pulgada que son como tres milímetros y luego el paragraph style es si ustedes ya definieron que fuente color tamaño etcétera se lo puede aplicar en este caso no tenemos se queda así no paragraph style y esto si quieren agrupar la cajita del texto con la con la caja de la foto que pertenece se la voy a apagar por el momento en caso de que queramos modificar las cajitas con los nombres entonces le ponemos ok pero no apareció nada ven lo que tienen que hacer para que aparezcan los nombres es venirse otra vez al object captions ahorita vamos a generar una una caption estática entonces le ponemos ok y miren ya aparecieron ahí dejen acercarme más también zoom ya aparecieron los platillos con sus nombres a ver dejen quitarle este zoom para que lo puedan ver dejen pasarme del otro lado y ahí están los los nombres automáticamente así que no los tienen que reteclear también es una ayuda de tiempo ahora el problema acá es que trajo las extensiones de PSD que es el archivo es la extensión del archivo de las fotos que estamos usando entonces para quitarlas rápidamente también vamos a un command que se llama permítanme se llama se llama se llama find change ahí está miren es con control F yo no quiero usar los shortcuts porque quiero enseñarles donde están los menús entonces le hacemos así y aparece esta cajita y lo que vamos a buscar acá es esa palabra tecleanla like that PSD entonces vamos a teclear lo que queremos encontrar y a lo que lo queremos cambiar en este caso lo queremos cambiar a nada entonces no ponemos nada le ponemos find next o el que sigue y lo encuentra aquí en control aquí abajo miren voy a quitar el zoom actually no dejamos el zoom y lo cambiamos a nada y ya que encontró el siguiente le ponemos que cambie todos y los cambia y aquí me da la confirmación que se cambió ocho veces entonces le pongo ok le ponemos acabamos y regresamos y ya no tiene las extensiones ya tenemos los nombres de las de las de las de las cajitas de fotos o la comida entonces el siguiente paso pues sería formatear el texto yo les recomiendo que hagan un character style pero si no lo hicieron por cualquier razón o no están familiarizados con eso se pueden cambiar rápidamente aquí solo seleccionamos las cajitas de texto seleccionamos las cajitas de texto otra vez perdón en la tablet de properties podemos venirnos aquí a la a la fuente en este caso le voy a poner al mismo tipo de letra de los títulos que se llama scarlet para poner burritos pero si se dan cuenta ahí se 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 escondió porque no caben las cajitas de texto no caben entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar las demás vamos a porque no se selecciona ahí está vamos a cambiarle la fuente a scarlet y ahí está entonces como no caben para hacer las más grandes si las hacemos ahorita más grandes si queremos hacer las más grandes al jalarle así se salen de sus espacios así como lo ven se bajan muy abajo no se alcancen a ver que se están encimando entonces para evitar eso lo que hacemos es primero hacemos las dos primeras y la podemos jalar por ejemplo hasta acá y si quieren que las siguientes hagan lo mismo entonces seleccionamos las cajitas queremos que se afecte y venimos al command que se llama object transform y se llama perdón se llama transform again el segundo transform again y es transform again individually entonces le dejamos así y vieron ya hizo las cajas pero las deja a la misma distancia que las otras o sea que como las transforma individualmente si las transformamos del otro modo es como si las 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 interpreta como un solo objeto y por eso es que se van muy lejos de sus cajitas pero si le ponemos individual en design sabe que cada cajita se tiene que transformar individualmente con sus propias properties o sus propiedades entonces de ese modo quedan a la misma distancia otra vez el command se llama transform again y es individually si quieren que cada objeto se transforme con sus propias propiedades y no como la de un grupo entonces ya tenemos los nombres el siguiente paso pues es darles un poquito de estilo miren porque ahorita son cuadritos entonces seleccionamos las fotos así click and drag y le podemos poner un stroke el stroke lo encontramos aquí en las properties y le ponemos a que se yo dos puntos y la otra opción para que se vea un poco más interesantes podemos ir a object otra vez y aquí está lo que se llama corner options corner options y aquí salen las opciones miren ahí está non fancy bevel inset ahorita bueno le voy a poner yo algo que se inset como lo que está y aquí da la oportunidad de ponérselas a todas a las cuatro esquinas o por ejemplo nada más ponerlas arriba o abajo te da cuatro esquinas tú escoges si quieres que a cada esquina entonces en la de abajo le voy a poner que no quiero nada y en esta tampoco no quiero nada y le pongo ok entonces así se formatean todas rápidamente y a zoom vamos a ponerle de regreso su fondo y pues ahí está el menú y otra vez el punto de esto es como hacer un grid jalar un montón de imágenes y que todas aparezcan del mismo tamaño la misma figura y pues el punto es ahorrarse el tiempo y para hacerlo rápido y también lo de los captions si nombran por ejemplo 200 500 artículos con sus nombres ya nada más los jalan y el programa puede traer el nombre porque los que trabajan en esto ustedes que trabajan en esto pues saben que el nombrar cada plato cada cosa de un catálogo es mucho trabajo entonces ese es el tip de hoy espero les guste ojalá no se ha hecho muy largo y nos vemos en el otro tutorial hasta luego